¿Salió? ¿Salió el ráser? Sí, sí, salió perfecto. Ahí salió. Perfecto. Si que tengo unos contactos, bárbaro. Jajaja, salió mucho. Hay uno solo sin espalnear. ¿Es ataque villero? ¿Hasta ahora? ¿Estoy en mi ubicación o...? Ahí tengo el autito, bien. El autito fue de arriba. No se rompe, no se rompe. ¿Ese autito se arrepentió? Se arrepentió el autito. Va para el hotel. Los blindados están frenados. El autito se frenó. Bajó gente en el autito. Ah, me quedo joder los blindados. Andrés, anda a cortarle. Esperame, vamos dos contra uno. Esperame, esperame, esperame. Allá los del autito. Bien, bien, bien. Agarra el autito de ellos. Agarra el autito de ellos. Se están subiendo el techito. Me bajaron ahí abajo. Me bajaron ahí atrás. Están en la bandera del hotel, gente. Agarraron el autito. Tengo un ingeniero, Héctor. Muerto uno. Muerto. Ingeniero, pocho. No tenemos piedra por tirar. Miremos mapa. Está en la bandera del hotel. Está fue igual, tranqui. Arriba, subita, subita. Salgo de vuelta, ingeniero. Ahí le tiré a Arti. Están los dos de los dos juntos. Están los dos juntos. Un solo atón y los bajo más. No está la vida. Hay minas jamás si hay cubierto. Ok. Ahí cayó el... Me quedó una T pasando por atrás. Sí, lo estoy viendo. Héctor, me tenés que pedir vos el suministro donde lo querés. Está muerto. Ok. Ojo al autito. Ojo al autito. Saca ese tanque nomás. Gente, hay que reiniciar minas. Porque me parece que ya se borraron. Ok. Cayó el autito. Ahí avanzó. Larva, vos tendrías que poner minas, eh. Está muerto. Bueno, pongo minas. Es del lado izquierdo. El lado donde se tiran las vías, viste. Ah, ok. Se borraron gente. Atentos con eso. Sí, ese lado también pongo la, eh. Bien. Y otra es tuyo. No sé si pongo acá. Eh, pone donde sea. Que no avancen. No. Autito por un lado. Y la PC por el medio, a ver. Sí, autito por la derecha. Por la derecha. ¿Dónde estás vos? Amiga, 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 amiga. Sí. Ah, pero en ese me bateé. Uy, perdón. Es por aquí conmigo. Sí. Mire gente, la PC. ¿Pusieron bien minas? Me pasó auto. Me puse minas por la derecha. Me pasó auto a plaza. Me esquivo las minas, eh. Tanque, ojo. Riffo, tengo un tipo atrás. Sí, sí. Se bajó, se bajó. Ahora sí, daté, muchachos, a bajar los blindados. Héctor. Esperá, Riffo, esperá. Vamos dos contra uno. Riffo, te maté. Ten ni idea de hotel. Cayó la PC con las minas, gente. Voy a poner minas de vuelta. Eh, Blaster. Hotel, 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 hotel. Se está pasando uno atrás. Hotel, hotel, hotel. Hotel, hotel, hotel. Se está... Ahí sí. Voy de ateo, hotel. ¿Por qué se pasó ese tanque, gente? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo al tanque. Yo también lo voy a buscar. Defende la bandera. Hotel, hotel, hotel. ¿Y hotel? Por eso, defende la bandera. Ah, después de hecho fallaste el corcho. Después de las piedras, Riffo. Bien, bien. Ahí mate los dos que fueron a tomar hotel con Claymore. Listo. Ahí hay gente, gente. Ahí sigue viendo gente. Ay, la concha del pato. Sigue en hotel el ataque, gente. Renueven bien las minas, Larva. No sé qué pasó ahí. Vuelvo. Sí, me mataron, boludo. Ah, me pensé que había puesto, boludo. Pongo minas de nuevo allá atrás. Yo puse minas. Eh. Ahí salen. No, mira la arte que mete ese tipo. No, no era nadie, techo. Gente, me parece que se borraron las minas de vuelta. Salve eso. Salve eso. Tercera que me voy a borrar. Muera de las minas, Larva. Estás bien, pero no soy el único. Por eso lo digo. Salve eso. Eh, perdemos un hotel. Perdemos un hotel. Lo bajé. Lo bajé, lo bajé, lo bajé. Meta en pie a la bandera. Techito, techito. Ojo a la Artie, ojo a la Artie. Ojo a la Artie. Mira vos. Que ya estábamos acá, boludo. Hacimos respawn. Tranquilo, tranquilo. Levantame. Se pasan los blindados, gente. Sí. Poli, ¿estás conmigo, pocho? No. Yo soy por la izquierda. Ah, acá hay un kit de ingeniero. Oh, tengo a PCI tanque acá. Salgo, ahí salgo, ingeniero. Salgo a T. ¿Dónde estás, pocho? Hay minas. Hay minas, no van a pasar. Esos blindados están afectados. Tranquilo que tenés dos pozo y más. Estoy yo relajando a T. Hay gembo a la Proch. Abajo a PC. Gembo. Hay que frenar la infa, Gurice. Cuatro infanterías juntos. Vení, vamos. Es de juntos. Arriba, Poli. Bueno. Tire. Guarda André. Hay que frenar esa infantería para que pegue el Artie. Se pasa, deja de la bandera. Ya. Regabó a la antena. Guarda André. Guarda para Claymore. A ver, por el costado del autito y otro. Hay gente detrás del hotel. Estoy con el tow, con el auto. Hay un autito, autito. Se escapa el autito por la derecha, Héctor. Está del lado de arriba, no está del lado de abajo. Lo podés bajar, lo podés bajar. Lo podés bajar, Héctor. Se bajó mucha gente con ese autito. Ah, no tiene... No, no tiene bala esta arma, boludo. Se bajó uno, Héctor. Se bajó uno, Héctor. Se está escapando uno, Héctor. Me están dejando solo hotel. ¿Necesitan otro receta? No, no. Muertos en la abajo. Muertos en la abajo. Muertos en la abajo. No, no. Se pasa gente a la main. Eran dos gente. Sí, sí, sí. Una foto a la canchera. Voy para atrás. Que una patrón quede, Héctor. Que no se reproduzca ese, Héctor. Tranquilos. Tranquilos, Pochos. Me bajaron, Héctor. Le roban el tanque al Pocho. Muerto, el ataque en la main. Ya tiene uno en la PC. Viene, viene Blas. Bien Blas. Bien Blas. Arte hotel. Arte hotel. Arte hotel. Arte hotel. Me suicidio. Me suicidio. Me suicidio. Me suicidio. Hay que poner minas en plaza. Blas. Me suicidio. Me suicidio un ticket de 200. No vale la pena. Perdón, Max. No te vise. Perfecto. No, no, no. Escuche, pero no. Pensé que estaba... Matea a Rifford. Acá le vamos a pagar los mismos. Dale. Venga, pesa la bandera a ese tipo o no? Tirale, la pesa a Rifford. No, quile. Vuelta. Dos el tanque, Pocho. Perdemos hotel. Perdemos hotel. Cayó a PC. Bajo al tanque y... Y vamos a hotel. Bajo al tanque. Tiene que haber cayó ese tanque. Cayó. Vámonos hotel. Vename. Héctor. Héctor. Andá como una trompada hotel. Renuevo las minas ahí. No se pasan a plaza. No. No me tengo que ir en eso. Agarra ese auto de larva llévatelo. Voy ingeniero Héctor. Óy. Esto minas bien. Yo inventé minas del lado que pusiste al principio. Ok. No, ya bajé de la bandera, avanza Oita ¿Campé ese respawn? Si, lo tengo enfriando yo Ahí te bajé, lo abraté Estamos en la bandera Bien APC, bien APC Se va APC en plaza Vení conmigo hasta el lado, hasta el lado Sí, 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 conmigo en bote Ahí ¿Levanta? No entro No entro Pero... Tiene el tanque, no tenemos para bancar esa bandera La APC tiene otra Ojo Héctor, tenés APC Se pasan dos para plaza, a pie Vamos a posar al tanque ¿Qué? Se pasan dos por derecha larva Voy con vos, Riffo Dos contra uno, solo no Hay gente en la bandera Aprovechemos No, vamos Vamos a ganar sangrado de vuelta Te pegué una sola Se pasan gente Se están pasando Voy con vos Héctor, voy con vos Voy de ingeniero No, voy de medico ahí Bien, 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 bien Vamos a ganar sangrado Vamos a ganar sangrado de frente Muertos me parece Fijate Maxi Sí, 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 sí Vienen los blindados de vuelta a hotel Vienen los blindados de vuelta Bueno, aún no le pude poner minas Tengo que ir de... Bien Héctor, bien Hay que empezar a frenar de vuelta gente A ese tanque A ese tanque A ese tanque Ataque ingeniero Ataque ingeniero Salgan de ahí Salgan de ahí Salgan de ahí Salgan de ahí Nos revivan igual Salgan de ahí Perdón Héctor Héctor ingeniero Salgan de ahí Salgan de la arte Ya salimos, ya salimos Estamos todos muertos Es de... Larva Renueve minas Uno por el centro Y otro por la izquierda Renueve minas Los dos están muertos Es de minas Autito para la derecha Me bajó por el la arte ¿Qué sería la derecha? Por un naval Hexa de AT Hexa de AT Se dio vuelta Se dio vuelta Se dio vuelta Van a morir Van a morir Salí de... De apoyo Hexa Tiró de frenar No, no morí He estado recorrando Gente, plaza está regalada No sé dónde están todos los muertos Se me mataron solo Bueno, perdíme a Uter Qué objeto Como me bajó a la arte Y boludo Plaza gurises Ese tanque no tiene que subir No lo veo No se agacha Tiene uno en tanque Encáralo, 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 Héctor Encáralo, encáralo, encáralo Le falta uno Tiene todo el APC Tiene todo el APC Pasé el APC Hay un tipo en plaza, gente Hay un tipo en plaza Abajo de blanque Andrés, derecho a vos Tiene que estar en la bandera No está puteado, me parece No lo veo, che Ahí lo mató Ahí te mató Lo mató en el masculino No, no, no 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 avisa, boludo Se pasó la main Quédate por ahí, Héctor Quédate por ahí, Héctor Quédate por ahí, Héctor Eh, Maxi, se pasó un triple la main Maxi, se pasó un inf a la main Maxi, se pasó un inf a la main No lo veo donde está Pero está Se pasan, Andrés, ahí Se pasan de costa Están saltando, pocho Están saltando Maxi, tirame un auto Defensivo en la main Si podés Así agarra a esa gente Que está pasando por la vía Baje uno, pero no El otro salto Si, allí tampoco Arrimate de vuelta Para tu posición, Héctor Lo bajé Estoy acá Piso mina Piso mina en la PC ¿Tiene otro tanque? Piso limp a este, ¿no? Puede ser Si Tanque tiene uno Voy a AT ahí Dos Tendríamos que tomar de vuelta hotel Tres No cae Tiene coso Ahí voy a AT, pocho Cuatro No, mirá Cayó, 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 cayó ¿Qué me mató, boludo? Ay, mira, aguanté un segundo Perdemos plaza Ahí salimos plaza Perdemos plaza Uno solo Tira en piedra Tira en piedra Ojo, el spawn que da para hotel Que está regalado Ay, sí Muertos los de plaza Jejeje Me conciente lo mató Revisi ya Van a venir los blindados Van a venir los blindados Van a venir los blindados Ahí también hay Al tow Uh, me quedé trabado acá No, no puedo creer, boludo Barra la granada, ah Le pega el tow al APC Murió Murió el APC Bien, pocho Estoy muerto, ya Ya sabes Vamos a ver en carrera, agarra la espalda Vamos a la bandera, la bandera, la bandera, dale Estoy muerto Agarra la espalda y doblate para el otro lado, a ver Tenía uno de frente también, boludo Tenía uno al tanque Me mató de vuelta Se escapa uno, Héctor Otra es tuyo Falta mucha gente de ellos, eh Lo voy a buscar, lo voy a buscar Che, están todos Están sospechosos estos, eh ¿Me levantás? Uno solo, muerto Maxi, por tanque se estaba yendo para vent Son dos Tres Lampió a hotel solo Matá tres Sí, sí Es que el tanque para atrás Héctor, rajá con ese tanque para atrás Estamos todos en hotel Eh... Suicido Todo, todo el equipo se está haciendo para atrás Tomo y me suicido Me suicido No hace falta, no hace falta No hace falta, no hace falta Sí, mirá la main esa Mirá esa main Chicos Uno tiene que poner minas para que no ataquen los blindados de vuelta hotel Sí Correcto Yo tengo que defender la main Mirá esa main, man Voy a buscar al líder Maté al líder, creo Que sigan saliendo en la main Hay gente todavía ahí Hay gente marcada Tengo gente acá en plaza Mueve esto Otro en la main Ese me mató Riffo, cuánto tiempo te quedas? Hay granada Cuatro, tres En plaza están en el blindado Nos matamos, moto Se pasa a hotel, gente Se pasa a hotel, uno al tow El APC, digo Se llegó Cómo está acá hotel A pesar la main Cayó Cayó Cayó, cayó Cayó, cayó Cayó muy buena Muy buena Me suicidó, me voy a hotel Esporteame de hotel Que están viniendo De vuelta Yo voy con las minas No, yo sabía que estaban viniendo No, yo sabía que estaban viniendo Tranquila, patrón, eh Pasa auto, raval, gente ¿Tienes auto en la izquierda? Soy el único punto que está acá A la derecha, digo Pesan Nooo, mira que leche boludo ¿Dónde se fue la otra? Un caro hotel, eh? Ah, tu posición ahí creo Hay que volver a poner min a gt, que los blindados no le den apoyo a la gt de hotel Si, en hotel no se puede ahora poner min Sí Hay gente acá a la derecha Sí, sí, hay gente ahí en... No, no, en... A la derecha del hotel, sí, la que es el camino allá Tenés su play ahí, Héctor Tranquil, tranqui, tranqui Sube ese Sube o no Es por la gente por el costado a la derecha Estás poteada, eh Cuidete Se van para el mercado, que son dos No, se van para la main Ah, sí, mercado Menos, pero van a perder tiempo Tiene la PC, la PC Tiene una de la PC Pero no es cuestión de tiempo, porque no tenemos el celular Queda menos de 3 minutos Volvió a ser cuestión de tiempo Ah, hicieron pija No, no lo hicieron pija Cómo odio cuando van a peandre Tiene la supply, Héctor, cuidado Vaya ya se acabó unos cuantos Fue yo Fue yo, excelente Me mataron en la main, eh Son varios en la main Sale el camino, sale el camino Estoy en otro bien, Héctor Muchos en la main, eh Salgan en la main, pochos No me revivan No me revivan No, paraí No, la tomás igual, no me revivan No, la tomás igual, no me revivan No, la tomás igual, no me revivan Mira, no la tomamos, prelegito Que lota puta, man En el instante que... ¿Qué pasó ahí en la main? Vuelvo La perdemos Es una solo, eh Teber, teber, poné minas 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 Uy, tomaron de vuelta a la puerta Uy, está hasta la fija Otel, boludo No, mirá donde nazco, boludo Me comí alta bala Si rotás, estoy cerca de mi 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 Saca, corre Médicos 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 FUY Vayan ustedes, vayan ustedes, vayan ustedes Vayan ustedes, vayan ustedes Vayan ustedes, vayan ustedes Dale, dale, dale No, pero en el auto, en el auto Viene el tanque Con la bandera, Bruce Con la bandera, Bruce Lo sigo con el tanque Seguió uno, Blast Si te metemos, por la escalera No, 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 no No, no, no Arriba Estoy más solo que Chile A ver en el día de la mil Qué lindo Abajo el tanque No se suban en la escalera Voy a tirar piedra ahí Eh Ah, me mató también, boludo Ya la ha tomado Ya la ha tomado Eh, rota la roba Ya, dos tickets, tranquilo Lo bajé, lo bajé, lo bajé Que estaba una bandera, eh Uff Menos dos Te atropellé, boludo Cuatro veces me atropellé Nooo Juro que la vi venir ¿Quién? Juro que la vi venir